En una nueva llamada de advertencia a Rusia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el próximo despliegue de mil soldados estadounidenses más en Polonia para hacer frente a Moscú. Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo polaco, Andrei Duda, en una reunión en la que hicieron gala de unidad y en la que firmaron un acuerdo por el que Estados Unidos sumará un millar de militares más a los 4.500 que ya mantienen Polonia con carácter rotatorio y Varsovia comprará 32 aviones de combate F-35 estadounidenses. El anuncio responde a la aspiración del gobierno polaco que intenta conseguir una mayor presencia militar estadounidense en Polonia desde que el nacionalista Duda llegó al poder en 2015 y el año pasado incluso propuso la construcción de una gran base militar estadounidense bajo el nombre de Fuerte Trump. La buena sintonía fue así la nota predominante de un encuentro en el que el único bache fue la polémica reforma judicial presentado el año pasado en Polonia que ha sido censurada por la Unión Europea porque forzaría la salida de parte de los jueces del Tribunal Supremo Polaco. Aunque Trump dijo que no apoya la medida impulsada por Duda, aseguró que no está preocupado por un posible declive de la democracia en Polonia.